Tradición Mariana cruza fronteras y toma fuerza en Georgia. Se incendia un restaurante McDonald's con clientes adentro. Investigan el siniestro. Alcalde de Atlanta apoya matrimonio entre personas del mismo sexo. Honda retira miles de vehículos del mercado. Le diremos por qué en minutos. Noticiero Telemundo Atlanta. Bienvenidos a una edición más de Noticiero Telemundo Atlanta. Hoy 12 de diciembre, 12, 12, 12. Un gusto estar con ustedes, Judy Martínez y Luis Estrada. ¿Y qué piensa? ¿Fecha de buena suerte o no? De muy buena suerte, claro que sí. Para todos. Así será. Vamos a las informaciones ahora. Anoche y esta madrugada, miles de feligreses se reunieron en las iglesias católicas de Georgia para celebrar el día en que la Virgen María se apareció al santo que también veneran, Juan Diego. Esta es una celebración de los fieles que profesan dicha religión y de que en especial mantienen una tradición mexicana. Tradición que ha cruzado fronteras y ya es parte en la cultura y tradición del pueblo mexicano. El proceso comenzó con cantos, danzas, rezos y plegarias. Ahí estuvimos. Para que todo aquello que hoy le pedimos desde nuestra sencillez, desde nuestra humildad, desde nuestro corazón, ella lo haga realidad. Hemos venido con fe a caminar en este país, a luchar, a levantar a nuestros hijos, a levantar nuestras familias. Que no nos persigan más, que no nos roben el dinero para tener que salir de las cárceles sin ningún motivo ni ningún delito. Que se haga realidad esa reforma migratoria. ¿Qué representa estar aquí para ti? Estar danzando y estar celebrando. Un día bien especial para Dios, a lo largo de ese día como si era cosas que les pasaba para mí, buenas cosas en mi vida. Como las manos y el bien. Y por eso bailo aquí para que me diga Diosito Santo que me perdonen las cosas, gracias a Diosito Santo por lo que me hizo en mi vida. Mi mamá es originalmente igual que yo, de Tamaulipas y se llama la danza, la danza guadalupana de Tamaulipas. Mis hermanos también, familia. ¿Qué es lo que necesita la comunidad hispana? ¿Qué es lo que vino a pedir usted? Bueno, pues, vino a pedirle por todos los, por todos los, por todos los, por todos los enigrantes, por todos mis hijos. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¿Y por qué ha venido acá? Nosotros venimos a pedirle de Virgen de Guadalupe para la edad, de Pongedad, nosotros me trabajo para que cuida a nosotras donde quiera, donde vamos. Yo no soy mexicana, pero quiero mucho a la Virgen y quiero mucho a la gente de México. Para mí es una tradición, es la segunda vez que vengo. ¿Qué es lo que ha venido a pedir ahora? Por mi familia, por mi hija, por mí, por mi salud, por todo el mundo, por la paz, sobre todo por la paz de mi país. Con esta celebración de la aparición de la Virgen María para los católicos devotos, inicia una serie de celebraciones navideñas, las cuales finalizan el 6 de enero con el festejo del Día de Reyes. Bien, pasamos ahora a otra información. Una plaga de murciélagos tienen que lidiar a algunos residentes de complejos de apartamentos en Dicap. Un residente de Highland Forest Apartments en Stone Mountain grabó este video en el que se observa a un empleado de mantenimiento atrapando a los murciélagos dentro de su vivienda. Los mismos estaban volando por encima de la cuna de su hija de solo cuatro meses. El personal encargado de los apartamentos dijo que han tapado las posibles entradas de los murciélagos hacia las viviendas, pero inquilinos dicen que ahora los indeseables mamíferos voladores están atrapados dentro de las paredes de los apartamentos. Impensable cosas que pasan. Bueno, en otro tema, la policía de Chambly busca a dos hombres que habrían abusado de una mujer a quien conocieron a través de una página de Internet. Detectives emitieron órdenes de arresto contra Alberto Palmer y Justin Reed. Estos hombres son sospechosos de violar y golpear a una mujer. De acuerdo con declaraciones de la víctima, los sujetos la mantuvieron encerrada en un closet durante 36 horas luego de violarla y golpearla. Después, los victimarios la metieron a una cajuela de un automóvil en una bolsa de plástico y fue ahí en ese momento cuando ella logró escapar. Y autoridades investigan el incendio que ocurrió anoche en un restaurante McDonald's en el que se encontraban clientes cuando sucedió el siniestro. Tras una llamada de emergencia, los bomberos arribaron y evacuaron a los comensales del restaurante ubicado en Lower Roswell Road en Marieta. Las llamas se generaron dentro del edificio y por fortuna no hubo heridos y el fuego se pudo controlar a eso de las 7 de la noche del martes. Hasta el momento se desconoce qué pudo haber ocasionado el incendio y si el restaurante estará reabierto. Ni las armas de seguridad parecen detener a los ladrones o las alarmas porque la policía de Dicab investiga ahora un caso en el que un hombre se tomó el tiempo, oiga bien, de desactivar las alarmas antes de cometer su fechoría. En estas imágenes de las cámaras de seguridad de la casa ubicada en la calle Kings Bay Circle, se observa a este sujeto que durante más de media hora se las ingenió para desmantelar el sistema de seguridad de la casa sin saber que estaba siendo grabado para después lanzar una piedra, quebrar el vidrio de la ventana y meterse a robar. Detectives en Dicab esperan de que con la difusión de estas imágenes se logre capturar a este maleante. Para denuncias, llame a la policía del condado de Dicab al 678-937-25 o más bien 2852, repitiendo 678-937-2852. Y el alcalde de Atlanta, Kasim Reed, se pronunció a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo, luego de que, como le informamos aquí en Noticiero Telemundo Atlanta la semana pasada, el Consejo de la Ciudad realizó una declaración a favor del matrimonio gay. Nuestro socio editorial WSB Canal 2 le preguntó al alcalde que lo hizo cambiar de opinión. He pasado algún tiempo con gente a la que estimo que tiene relaciones duraderas y las uniones civiles no son suficientes y hay una gran diferencia. El alcalde apuntó que quería dejar en claro que él nunca pensó que la discriminación hacia matrimonios entre personas del mismo sexo fuera apropiada. En otra información, The Georgia Premier College fue amonestado por una agencia de acreditación de instituciones educativas debido a que tiene serios problemas económicos causados por un sobregasto y carencia de descontrol financiero. Dice un informe, Georgia Premier College tiene un déficit de 25 millones de dólares, del cual fue señalado hace unos meses tras realizarse una auditoría el año fiscal pasado. Funcionarios de la institución dijeron al rotativo de Atlanta Journal Constitution de que ellos esperaban de que el problema se resolviera en un año. En septiembre, una auditoría del sistema universitario de Georgia encontró que los máximos dirigentes de la institución en cuestión ignoraron o no se dieron cuenta de las terribles condiciones financieras que tenían. Georgia Premier College es la cuarta institución más grande del estado en su categoría y opera en diferentes campus de las zonas cercanas a Atlanta. Acompáñenos después del corte, tenemos mucha información, pero una historia bastante conmovedora de un joven de nuestra comunidad que necesita ayuda. Ya regresamos.